Estoy muy contenta de estar aquí contigo, muchísimas gracias. Esta es tu casa, fíjennos. Bueno, Arborece. Arborece. Bueno, es una propuesta cultural que tiene un enfoque bien claro en cuanto a trabajo que nos permita apoyar la inclusión social y la equidad de género. Estamos trabajando con una asociación civil que es No Me Da La Vida, es una propuesta de No Me Da La Vida Producciones, con sede de la Ciudad de México y con algunas alianzas importantes de otras asociaciones civiles, de apoyos institucionales, de independientes. Lo vamos a realizar en El Bajío. En Guanajuato. En Guanajuato. La bellísima capital del estado de Guanajuato. Y además en dos ciudades más. ¿En cuáles ciudades? Es León y en Irapuato. Y consiste básicamente en talleres durante todo 12 días, desde el 11 al 22 de abril. Vamos a estar como haciendo de pronto algunas actividades paralelas, tanto de talleres como algunas presentaciones. Tenemos una participación... ¿Por dónde y para dónde van los talleres? Mira, todos tienen que ver, como bien lo comenté, todos son artísticos. La idea es darles herramientas creativas a la gente, a los niños, a los ancianos, a través de la poesía, en cuestión de oralidad, en cuestión de teatro, por ejemplo, títeres, música. Vamos a trabajar con un coro que hay en Irapuato. Va a ir un improvisador que se llama Bruno Salvador, de la compañía Implotop. También va a trabajar con un grupo de mujeres que se reúnen en un barrio que es un poco marginado, en la ciudad de León. Van a estar trabajando ahí con ellos. Va también el Festival Animativo, que es el festival más importante en cuestión experimental de animación que tiene la Ciudad de México. y ellos hicieron una curaduría específica para nosotros, para poderla compartir con nuestras personas que nos vayan a acompañar en el evento. Básicamente son cortometrajes internacionales de animación que son un homenaje a la diversidad y cómo se pueden hacer amistad en base a estas diferencias que tenemos. Qué bueno que lo hacen en el Bajío, porque si es de los lugares donde menos se mueve la sociedad mexicana es justamente en el Bajío. Es muy conservador y lo digo porque lo conozco bien. ¿Cómo ha sido la reacción de esta sociedad tan conservadora? Pues en realidad yo creo que es algo que ya se busca mucho, porque hay una problemática muy específica del Bajío. Hay desafortunadamente mucha violencia de género, feminicidios, que no se han atendido. Entonces vamos a hacer alianzas importantes con otras entidades que también tienen esta preocupación. Me gustaría mencionar brevemente... Lo que tú quieras, tenemos un noto de cachito. Muchísimas gracias. Entonces tenemos una alianza ahí con una asociación civil que se llama Loyola. Es una escuela que trabaja con indígenas. Porque León tiene la característica, digamos, de que cada temporada, por ahí de mayo, llegan muchos jornaleros del estado de Guerrero y traen a sus niños con ellos. Entonces llegan al campo en una situación muy, muy precaria y muy complicada. Y esa asociación civil Loyola trabaja, tiene una escuela, desde kinder hasta preparatoria, y además hace actividades en el campo. Entonces vamos a ir a la escuela y también vamos a ir al campo a trabajar con los niños. Yo creo que son muy importantes tanto la visibilización que se puede hacer a través de lo que vamos a realizar, de esas problemáticas. Y por otro lado, como te comentaba, pues dar herramientas también creativas para la canalización, expresión de estas problemáticas. ¿Del 11 al 22 de abril? Del 11 al 22 de abril. Pues que tengan mucha suerte y ojalá mucha gente se suba a este esfuerzo. Muchísimas gracias. Ana, gracias por venir. Este es tu casa y nos platicarás después cuál fue la experiencia de esta edición. Gracias a ustedes. Bueno, vámonos con... Quédense con Susi Sainz primero. Por favor, con esta querida Susi Sainz. Y nos vamos con la orquesta filial.